Queridos amigos del ático, por fin me he quitado un rato la corona española que llevaba tres días con dolor de cabeza y ahora pues me he puesto el mandil. Digo el mandil porque aunque creo que Ivanka Trump quizá no se lo ponga mucho en casa o jamás o no sepa ni lo que es, pues resulta que ha saltado a los medios una polémica, un enredo, una melé un tanto extraña de la hija asesora del presidente Trump, la altísima Ivanka, con el chef español afincado en Washington, José Andrés. Bueno, que tampoco es bajito, por cierto, que digamos. El asunto de la discusión, pues que según el chef, Ivanka vetó su entrada a una fiesta en un lujoso local de la ciudad del Capitolio y el cocinero empezó la partida acusando a la hija del ex magnate de haber sido la causante de que le fuese denegada la entrada a la fiesta después de la cena. Y entonces, ¿esto cómo lo hizo? Pues que se fue a Twitter corriendo y se despachó con el propietario del local acusándole de haber seguido indicaciones de Ivanka para evitar la presencia del rico hostelero en la fiesta. O sea, le dejo en la calle. Quiero decir, José Andrés es un cocinero asturiano, o sea, es español, pero que lleva veintitantos años concretamente en la ciudad de Washington y desde el 2013 ya tiene la doble nacionalidad. Ha sido galardonado con varios premios, ha sido incluido en la revista Forbes entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2012 y en España le conocemos básicamente porque presentó un programa de cocina durante dos o tres años allá por el 2005. José Andrés fue el primero, parece ser, en introducir las tapas españolas en Estados Unidos y gestiona 18 restaurantes repartidos entre la capital y otras ciudades, pero también en otros países como Puerto Rico y tal y tal. Entonces, aunque hubo un cruce de negaciones por parte del dueño del famoso local y de la propia Ivanka negando tales acusaciones en un comunicado, o sea, hizo un comunicado incluso, el cocinero se adinó a cerrar la polémica con palabras de colaboración y cierre de acusaciones en un principio, pero al final volvió a su cuenta de Twitter de nuevo para reiterar que lo que pasó, pasó. Se me dijo que no estaba en la lista, escribía el cocinero. Se me dijo que no era bienvenido y que incomodaba a alguna gente. Escribía este mismo lunes José Andrés terminando este incómodo rifirrafe y argumentando en su red social que alguien conectado con Ivanka hizo la llamada al local, aunque quizá ella no lo supiera probablemente, pero ocurrió. Zanjalchev muy ofendido. Yo diría que hasta enfadado. Pero claro, aquí hay un precedente, que es el que desencadena este incidente que ha ocurrido este fin de semana. Y como me estaba pareciendo que al final algo le terminaría afectando, salpicando al propio presidente, pues no me he equivocado, porque en efecto todo este petardeo tiene como telón de fondo el espinoso temita de la inmigración latina a los Estados Unidos, que todos sabéis que fue el arma de doble filo que dio que hablar en las elecciones en las que salió Trump. Como podía haber salido otro, pero hasta él dejó frío su extraña victoria. Melania y Ivanka lloraron y desde entonces este presidente no ha parado de cosechar polémicas. Y es que esto es una realidad, que Trump tiene una fobia expresa a los inmigrantes y a los latinos en particular, pero que paradójicamente este asunto no frenó su carrera hacia la presidencia, sino todo lo contrario. Con lo cual, campañas aparte, Trump conectó con una parte del electorado que hizo suyo el eslogan, que esgrimió de América Grande otra vez. Pero hombre, ya sabemos que los esloganes son eso, como el Wiccan del anterior Obama y así cualquier marca que se cree para etiquetar al paquete político de turno. Bueno, pues con el recuerdo de todo esto, de toda esta xenofobia esgrimida públicamente por el ex magnate, el punto de conexión que origina el veto de José Andrés es este. Que en el 2015, el entonces crack de los negocios, Donald Trump, puso una demanda millonaria al cocinero por la bonita cifra de 10 millones de dólares al romper este, José Andrés, el contrato firmado entre ambas partes por el que José Andrés gestionaría un restaurante en uno de los hoteles de la cadena Trump. Y el motivo de la demanda es que José Andrés decide no trabajar con el businessman tras las declaraciones xenófobas de Trump sobre inmigrantes latinos en plena carrera presidencial. Y desde esa fecha, verano del 2015, los Trump y José Ramón Andrés Puerta, nombre completo del hostelero que llevó la tapa española por primera vez a los Estados Unidos, pero que nunca abriría un restaurante en España, según dice, pues están en guerra. Y lo que ha ocurrido este fin de semana en Washington debe ser pues otra de las batallas, a ver quién gana, pero en los tribunales, claro. Y el cocinero empezó la partida acusando a la hija del ex magnate de haber sido la causante de que le fuese denegada la entrada a la fiesta después de la cena. Y entonces, ¿esto cómo lo hizo? Pues que se fue a Twitter corriendo y se despachó con el propietario del local acusándole de haber seguido indicaciones de Ivanka para evitar la presencia del rico hostelero en la fiesta. O sea, le dejó la calle, quiero decir, José Andrés es un cocinero asturiano, o sea, es español, pero que lleva veintitantos años concretamente en la ciudad de Washington y desde el 2013 ya tiene la doble nacionalidad. Ha sido galardonado con varios premios, ha sido incluido en la revista Forbes que es entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2012 y en España le conocemos básicamente porque presentó un programa de cocina durante dos o tres años allá por el 2005, ¿vale? José Andrés fue el primero, parece ser, en introducir las tapas españolas en Estados Unidos y gestiona 18 restaurantes repartidos entre la capital y otras ciudades, pero también en otros países como Puerto Rico y tal y tal. Entonces, aunque hubo un cruce de negaciones por parte del dueño del famoso local y de la propia Ivanka negando tales acusaciones en un comunicado, o sea, hizo un comunicado incluso, el cocinero se adinó a cerrar la polémica con palabras de colaboración y cierre de acusaciones en un principio, pero al final volvió a su cuenta de Twitter de nuevo para reiterar... Queridos amigos del ático, por fin me he quitado un rato la corona española que llevaba tres días con dolor de cabeza y ahora pues me he puesto el mandil. Digo el mandil porque aunque creo que Ivanka Trump quizá no se lo ponga mucho en casa o jamás o no sepa ni lo que es, pues resulta que ha saltado a los medios una polémica, da un enredo, una melé un tanto extraña de la hija asesora del presidente Trump, la altísima Ivanka, con el chef español afincado en Washington, José Andrés. Bueno, que tampoco es bajito, por cierto, que digamos. El asunto de la discusión, pues que según el chef, Ivanka vetó su entrada a una fiesta en un lujoso local a los Estados Unidos que todos sabéis que fue el arma de doble filo que dio que hablar en las elecciones en las que salió Trump. Como podía haber salido otro, pero hasta él dejó frío su extraña victoria. Melania e Ivanka lloraron y desde entonces este presidente no ha parado de cosechar polémicas. Y es que esto es una realidad que Trump tiene una fobia expresa a los inmigrantes y a los latinos en particular, pero que paradójicamente este asunto no frenó su carrera hacia la presidencia, sino todo lo contrario. Con lo cual, campañas aparte, Trump conectó con una parte del electorado que hizo suyo el eslogan, que es Grimió de América Grande otra vez. Pero hombre, ya sabemos que los esloganes son eso, como el weekend del anterior Obama, yar que lo que pasó, pasó. Se me dijo que no estaba en la lista, escribía el cocinero. Se me dijo que no era bienvenido y que incomodaba a alguna gente. Escribía este mismo lunes José Andrés, terminando este incómodo rifirrafe y argumentando en su red social que alguien conectado con Ivanka hizo la llamada al local, aunque quizá ella no lo supiera, probablemente. Pero ocurrió. Zanjalchev muy ofendido. Yo diría que hasta enfadado. Pero claro, aquí hay un precedente, que es el que desencadena este incidente que ha ocurrido este fin de semana. Y como me estaba pareciendo que al final algo le terminaría afectando, salpicando al propio presidente, pues no me he equivocado. Porque en efecto, todo este petardeo tiene como telón de fondo el espinoso temita de la inmigración latina.